Bueno una mamá me habló de que almacenaba la ropa pues de esta manera amontonando uno sobre otro la ropa y siempre cogía pues lo que tenía justo encima y yo pues la recomendé que pusiera la ropa pues de esta manera de esta manera horizontal en la que visualizas cada una de las prendas también las puedes poner por talla en cada una de las cajitas y de esta manera pues lo tienes de manera muy práctica y además pues ocupa menos espacio aquí yo lo tengo pues en el cambiador como veis aquí tengo los pañaletes sus toallitas y todo y os recomiendo que lo hagáis de esta manera que es súper práctico y lo tienes todo pues aquí a mano mientras cambias al bebé Gracias por ver el video